Aquí me encuentro con Teresa. Teresa vino a My Cosmetic Surgery a realizarse el tratamiento contra las venitas varicosas, ¿verdad? Las llamadas arañitas, que tan molestas son para muchas personas. Ella vino y bueno, ya va por su segunda sesión. Yo le doy la bienvenida a Teresa, gracias por venir acá. ¿Qué la motivó? El anuncio de la televisión de 305-264-9636. Seguramente ya conocía también a todo el personal de la clínica, claro, por la televisión, la radio. Es que siempre estamos, como se dice, muy pegados, ¿verdad? Y ahora que se está haciendo su tratamiento, ¿cómo le va? ¿Qué puede decirnos acerca de la atención que ha recibido? La atención es maravillosa y estoy encantada del tratamiento. En la segunda sesión ya veo la mejoría de las piernas. Eso es muy importante, que se vea el resultado, Teresa. Teresa, cuénteme, además, ¿cumplimos sus expectativas? Una vez que usted pensó que venía My Cosmetic Surgery a realizarse esto, ¿ahora se cumplen esas expectativas que tenía al inicio? Sí, sí, cómo no. Estoy encantada. Y ahora por el Día de las Madres, sus hijos supuestamente, ¿no? Seguramente le están diciendo que, bueno, qué mejor momento para realizarse diferentes tipos de tratamientos cosméticos que en esta fecha, ¿verdad? Sí. ¿Recomendaría My Cosmetic Surgery a aquellas personas que están pensando en realizarse algún procedimiento, cirugía o tratamiento cosmético? Sí, cómo no. El tratamiento es encantador. Ustedes son maravillosos como tratan al público y yo estoy feliz. Muchísimas gracias, entonces. Y vamos a cantar el número más pegado en Miami, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.